Bueno, pues yo ya tiré la vara y luego, 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 luego ¡No le pegue! ¡Sácalo! ¡Está chiquito! Acabamos de llegar, ya tiene, no tiene 5 minutos Vete, ¿no te vas a reventar el hilo otra vez? En mi vara, en mi caña ¡Sácalo, sácalo! ¡Así como dijiste! Bueno, nos quedamos nos quedamos chiflados por la pesca ¡Órale! No me viene bien enganchado Bueno, tenemos unos compañeros nuevos de de pesca Misael Pues viene Juan, Beto Allá atrás está Rubén y otro camarada acá Iván Bueno, ahorita lo ahorita que salga Hombre, bien agarrado con el con el grande El de 3 El de 3 Y deja tú, aventé la otra vara y estaba picando en esta, mira en esta también está picando en las dos mías, mira Mira, agarra ¡No, no! ¡Ey, ya! Agárrala, agárrala ¡Ay, perdón por el movimiento! Pero ya traigo otro ¡Otro güey! ¡El palo, el palo, ese sí te chingón güey! ¡El palo, el palo, el palo! ¡El palo, el palo! Agarra lo que sea güey, de ese porquerío ¡Ay, güey! Ahí disculpenla si se nos salen groserías pero es la moción No, pues ya me los traje yo todos Y tiene 10 minutos yo creo a lo mucho que aventé las varas Luego, luego Aquí está muy activo No le pegue, si puede sacarlo Rubén, mejor córrele la troca por el palo, por favor No lo veo, no lo veo Mide el tamaño, el tamaño primero Está igual, está igual Viene bien enganchado también Viene bien enganchado Oye, pues ni 10 minutos ya agarré dos Con la ayuda de Beto, ¿verdad? ¡Uy! Es que como yo estoy grabando Ahí está Misael Y ya está el camarada ¡Eh, se zafó o no que no se zafaba! Y el camarada Iván Un poquito, ponerle un poquito de paz para Para persogarlos ¿Llegando, llegando? Llegando, llegando Ya pegue con todos Se está moviendo mucho Tal vez en cadera de peces Yo nunca he tenido tanta suerte como ahora Nomás llegué y en menos de 10 minutos Salieron dos catanes en mis varas Con la ayuda de Beto salieron para afuera Pero Beto tiene pensado irse Allá para donde se ve aquí a playita Se va a ir con Con Misael parece Pero allá de qué lado Enfrente de esa playita Es donde salta un animal enorme En la noche se oye el trancazo muy fuerte Ojalá se lo traiga Pues se fue Misael para allá Y Beto a la playita aquella Allá enfrente de esa playita Salta uno enorme Aquí Juan trae un agresivo chiquillo ya Es que eran muchas varas Aquí nomás atrás de mí son cuatro Son nueve varas De hecho yo tengo esta afuera Ya salió uno Como 400 gramos Ojalá que ellos peguen con el grandote Que salta allá Aquí tenemos dos catasillos No, el de la vez pasada No lo alcancé a medir Pues en gemelio Bueno, pues ahí se fue Beto para allá Luego, luego cayó Y le dieron un jalón Ahí trae algo Un bagre parece Un catán Ah, no Sacó un doble Ah, trae dos Dos bagres Vamos, qué bueno Ojalá lo alcancen a ver Vamos a ver qué trae Juan ¿Bagre chiquillo o qué? Pues se aplacaron los catanes A ver cómo nos va ahorita Pues hizo mucho escándalo ese Ay, es que estaba yo con lo bajito De la cabeza por fuera Yo pensaba que Se ganchó solo por fuera O lo ganchas con el jalón Pues no sé Le hice un jalón Pues con eso lo agarraste Oye, pues qué bueno Ahí está Rubén Ya sacó el más agresivo ese Ya, al fin Ahí al fin Los catapixias Bueno, pues Beto ya sacó también Nomás que no lo alcancé a grabar Ya se trajo unos chiquititos No, yo pensé que no venía, güey Sí, pues está, sí Está bueno para la pecera ¿Cómo, para los chicharrones? Para los chicharrones No, si le sacas unas buenas albóndigas Se le han pelado ¿Cuántos ahorita, Beto? Unos tres, güey Unos tres se le han ido Un grande, grande, dos veces ¿Cómo, cómo? Dos grandes Me reflojó la caña, güey Y yo cuando le jale Yo pensé que no venía Ya, ya le dio el clavito Ya lleva dos Rubén Con el Con el bote Con el bote de refresco Está bueno Ya sabe, ya sabe Síguele No hay VIP No, ¿para qué te metes? Pues no lo voy a dejar ir No, pero pues no te voy a alcanzar a grabar Es que bajó Bajó bastante Ahí se lo trae ahorita El chiquillo Pero hace mucho escándalo Nomás que bajó bastante el río Ahí está en una islita que se hizo Kilo y medio Kilo y medio Sí, como un kilo y medio Más o menos ¿Dónde? Sí, como un kilo y medio Vosotros Más Beto Nos dice Beto que está chiquillo Ay, perdón No quieren salir los grandes Puro chiquillo Cuatro cinturamos Más o menos Ahora no quisieron los grandes ¿Qué fue? Ahora Mira, órale Te vas a cortar Con ese hilo ¿Qué es bagre? Ya ahora sí ¿Para qué ves? Se soltó Ya lo vi ¿Para qué la tienes? ¿Para lo agre? Sí Bueno Se le acaba de pelar uno Isabel Mira el bote este El bote Empezó a picar el bote Al mismo tiempo Beto trae Beto trae uno ¿Se soltó? Sí Se soltó Es que te tardaste mucho No creo Está corriendo por un lado Se subió a la playita A la isla Como de un kilo y medio casi Un kilo doscientos por ahí Un kilo doscientos por ahí Un kilito Un kilito dice Beto Un chiquillo está picando Sí, parece que sí Dale, dale Beto Se desafó o qué Oye, pero brincó bien fuerte Está grande Sí 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 Está bueno ese A mí se me fue ahorita A mí se me fue ahorita también Uno con uno No sé Estaba grande Ya lo traía aganchado El detalle que Salen del agua Se dan vuelta Y se zafan Bueno No, pues ni modo Están buenos Pero se están yendo los grandes No es cierto Dale, dale, dale Trae otro Juan acá ¿Qué es? ¿Para bagre ese o para qué es? Es para bagre Es para bagre Dale, dale, dale Dale, dale Ya liberaste La corredera, dale Dale Déjale camino No, salen los granitos del humo Porque Es muy pesado Qué pesado Porque hay mucho Hay que traer sudadera Con gorro y todo ¿Por qué es Beto? Yo te la tiro bien lejos Ja, ja, ja Uy Oye, pues no venías acá De este lado No, está del otro lado No Dale, dale Mándale, mándale Díselo para acá Dale, dale, dale Dale, dale Este chiquillo ¿Cuánto Beto? Un kilo igual Dale Están chiquillos Pero jalan bien duro ¿Eh? Estilo bien fuerte Sí, estilo bien fuerte Tiene que quitar bien fuerte Ja, ja Un ratito más Ya nos vamos Está bueno Sí, está bueno Empecé a correrle Porque Beto Pues ahí uno corre y corre Y él pego con otro Ay, perdón por el movimiento Está bueno Está bueno Beto Ah, no manches No, ya me voy a vendirme Hombre No, pues no Ahora sí se ha ganado Un buen Yo nomás los dos primeros Que se agancharon Pero a mí se me fue uno Yo no sé Treinta, cuarenta kilos Y a Beto también otro igual Salen, brincan Y se zafan ¿Vas a correrle hasta allá o qué Beto? ¿Vas a correrle hasta allá o qué Beto? ¿Qué? ¿Escatan o qué? ¿Agua a escatar? Ah, sí, ese ya tiene como dos kilos Oye, mira la cabeza como la tiene esa, bien grande Sí, ya pasa los dos kilos Sí, una legata aquí Pero no menos la pasamos bien como quiera Pues casi, casi que ya Casi nos vamos Unos quince minutos Y juntamos todo Y Beto ya trae otro ¿Para cuándo te gusta Beto? Doce kilos ¿Cuántos? Doce Entre todos Ah, entre todos Y con esa rama que me voy a traer Lo de ahí Ah, no, es que fuera Ya, como siempre Ya junto un buen racimo No saco los grandes Pero ya llevo un buen racimo Ya casi lleno el perseguidor Ya casi lleno el perseguidor ¿Los qué? Los dos grandes ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? Ah, sí, pero esos estaban en mis Estaban en mis cañas No, pues sí, cierto Sí, cuentan Porque tú los sacaste Se estaba estarrando Los quería dejar ir Pura guasa, pura guasa No, no Aventó este Aventó Ahí parece que Ahora Ojalá, ojalá Que lo pueda aganchar Beto Ay, madre Ya me caigo Está bien, friki Estuvo buena la corrida No, estuvo buena la corrida Yo vi un monito Con la que di yo Bueno, también ¿Lo trae o no? Lo soltó Llega el jalón No, ya lo soltó Lo soltó Sí, güera Ahorita regreso por ahí Sí, no me tuvo buena Se dobló bien bonito la vara Pero está muy feo aquí Sí, ojalá, ojalá Ay, perdón Pues aquí de mero enfrente No estoy sentado Ya me trae puro corre-corre-vereto De punta a punta De aquí De donde vamos pescando Pero Puso una caña aquí enfrente Ahí viene, parece No, yo más que se soltó ¿Se soltó? Sí Sí Se soltó Sí, ¿como cuánto? Pues es que Beto Anda ocupado ya Anda ya Ocupado con otra vara En otra punta De la playita donde estamos Y ya No alcanzo a venir Por su vara Le está sacando a Juan ¿Está pesado o no? Como de kilo otra vez Como esto De kilito Sí, la viento es bien lejos Puede tardar mucho Sí, la viento es bien lejos Se tarda mucho en llegar Sí, como un kilo Bueno Listo Ahorita enseñamos todo el racimo que lleva Pues no vimos cuando le jaló Ni nada Ya iba a recoger Beto Y trae algo Ah, es una agujeta Ah, es una agujeta Beto Es una agujeta Esa es una agujeta No le pegue Sácalo así Se te va a ir Ah, chingado Es una agujeta Ya para salir No se vio ni que haya picado Ni nada Esa es una aguja Espérate, güey Ay, madre Esa es una agujeta Esa es una aguja No, no, no Deja de que se levante Beto No tiene vive Esta cosa No se te va a ir ¿Dónde vas a reventar el sedal otra vez? Ah Ya 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 Mira Bueno, saca la aguja Esa para acá Ay, la trae Esa para abajo De la panza Beto La suerte Beto No, bueno Es igual Aquí está muy feo Yo sentí que la canción En el jalón En el jalón En el jalón Que le atrevas Bueno, mira Espérate Aguanta 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 Beto Esta viene siendo Una especie De catán Pero es de aguja Ir en cómo está Los hicos Pero ahí les voy a algo Ahora Estos son los catanes En tamaño le gané Ah, en tamaño sí Esos son los catanes Tiene el cinco ancho Pero la suerte de Beto Ya iba a sacar Pero no le jaló ni nada Se la trajo Con una solita chiquita Es robada Es robada Se la trajo de la panza Oye Siempre saca la cereza del pastel Mira, güey No, si está más larga Sí, está más larga Más de falaquita Pero está más larga No, güey No, güey No está dejándome Ay, perdón Perdón, ay, discúlpenme Yo pienso, güey Que donde venía arrastrando Porque no traía animal, güey Sí Cuando yo le dejé Yo sentí como que se movió, güey Pero fue como Yo creo que le pasó el anzuelo Cuando lo sintió, güey Empezó a correr, güey No, pues ya ven La suerte de Beto Ya vamos para afuera Ya es bien tarde Tres y media Por ahí Está dura la subida Ya estamos aquí arriba Pues yo saqué Esos dos catancillos Recién que llegamos Saqué Yo Bueno, Beto lo sacó Pero con mis varas Y Beto se robó La agujeta esta Y sacó ese puño De bagres Y de qué lado Es de Juan Pues un saludito a todos Aquí viene Beto Saludos Aquí viene el compa Juan Saludos Y nuevos amigos allá Nomás que está Ay, perdón Está tapado ya Iván y Deja que ya Se me olvida el nombre Iván y Misael Misael y Rubén Rubén también sacó Sus agresivos Ojalá les guste el video Un saludo a todos Hasta luego